Yo, mi gente, what's good? Bienvenimos con el tercer video de reacción del álbum de Bad Bunny Yo hago lo que me da la gana Esta canción fue una de las más pedidas Oye, me estaban aplotando el teléfono y toda esa vaina Yo lo iba a hacer anoche, pero estaba bien cansado y me dormía ahí mismo Y aquí estamos para reaccionarla Antes de empezar, no olviden de seguirme en las redes sociales Los links están en la descripción Dale para allá, apóyame si tú quieres, no es obligado Y si quieres promoción para tu música, tira más el DM de Instagram Y ya tú sabes, vamos a darle a esto Se pasan fronteándome Se pasan roncándome Se pasan fronteándome La canción se llama Puesto pa' guerrear De Bad Bunny featuring Mike Howard Un junte que estaba esperando también No sabía que iba a salir aquí en el álbum, pero estaba esperando un junte de ellos dos La última, ustedes saben que fue la de Estamos arriba Entonces Esa canción la partieron Me gustó a mí muchísimo y quería escuchar otra Aquí está, vamos a ver si la parten como la parten en aquella Dime qué vamos a hacer Si ustedes están puestos pa' guerrear O se van a esconder Pa' qué están roncando entonces Si se van a esconder Nah, empezó bien ahí Me gusta ese trap ahí Tú sabes qué es trap Cuando se muestra Mike Howard Tiene que ser un trap obligado Una cosa, una pregunta Para ti cuál ha sido la canción favorita del álbum O sea, cuál ha sido la mejor para ti del álbum Déjame saber ahí en sus comentarios Yo solo he escuchado dos Porque le he hecho dos reacciones nada más Yo no le voy a hacer reacciones a todas las canciones Porque son demasiadas Aquí se alarga A dos más O vamos a ver qué es lo que es Oye, algo que a mí me gusta mucho de Mike Howard Es que en vivo suena igualito Igualito Yo reciente fui a Miami a un concierto que él tenía Bueno, un concierto de él Un festival que había Que iban muchísimos cantantes Fue J. Cortez Brian Myers J. Kieler Rob Alejandro Eladio Carrion Fue Mike Howard Fue el Alfa Y igualito suenó Igualito en vivo Aunque hubo un problema ahí Porque Porque El público Tú sabes cómo el público Le pidió otra canción a Mike Howard Mike Howard le preguntó a la gente Desde el evento Que si se podía cantar Le dijeron ¿Cómo que no? Y él dijo Que se joda La voy a cantar Cuando empecé a cantarle Y todo eso Fue la canción Girl Cuando empecé a cantarla La apagaron el micrófono Él se enojó Lo tiró al piso Y empezó a discutir con ella Y como que ¿Por qué lo hicieron? No sé yo qué Se fue Y después Se fue esa vaina viral Por las redes sociales Todo el mundo hablando de eso Pero la verdad que A pesar de eso Estuvo bueno el festival Sigo aquí El bicho Tienen que mamarme Se pasan hablando Con los astros Para robarme las señales Se pasan hablando Con los astros Para robarme las señales Hombre Así no Así no Para mí Que esto fue lo último Como que él escribió Porque eso de los astros Salió reciente Pero yo No sé qué pasó Ustedes saben que Los Houston Astros Un equipo de béisbol Lo descubrieron Como quien dice Haciendo trampa Se robaban las señales Tenían cámara En el outfield Allá atrás Grabando las señales Que le daban los catchers A los pitchers Y ellos como quien dice Tocaban como un zafacón Para avisarle al bateador Que venía una bola rompiente Una bola rápida Algo así Así quien no gana ¿Eh? Así quien no gana Ellos dijeron que fue el 2017 Pero yo pienso Que ellos lo usaron En el 2019 también Porque bateaban Como el diablo No se ponchaban Casi ninguno Y yo me quedé Eso está como que raro Porque yo soy fanático De los yankees Y mis yankees Sufrieron por eso Los dos años también Ojalá yo saber Todo lo que viene Porque así yo hubiese Estado en la MLB Ay sonando en toda la barbería Y todas las bodegas Sonó dominicano Porque nosotros somos Los que más usamos Y que la bodega Y eso Eso más se escucha En Nueva York Yo viví en Nueva York Por un par de años Y la verdad que Eso es lo que se dice Bodega Es una tiendita Donde tú vas y compras ¿Tú me entiendes? Aquí en Florida Se dice gas station En la gasolinería Porque ahí Es la única tiendita Que tienen Pero ustedes me entienden De lo que yo estoy hablando Por eso con ustedes No me mezclo Hablan de ser reales Y tú no estás dando el ejemplo Dime Eso lo dijo Arcángel También reciente Él dijo Que como que Que Algo así Como que Hablan de ser reales Y no están dando el ejemplo Den el ejemplo Para que los otros Lo sigan Abusadores Una pregunta Él dijo Aquí no hay miedo Ni con los temblores Tiemblo Y eso Una pregunta En Puerto Rico Siguen pasando los temblores Yo tengo un pana Que vive en Puerto Rico Y eso Él me decía Que temblaba Cada hora Como quien dice Que temblaba Cada rato Todavía sigue temblando Ya La verdad que Este 2020 Como ha empezado Ha empezado malísimo Coronavirus La vaina de la guerra Con Irán Porque ya por lo menos Se está resolviendo Creo yo Los temblores en Puerto Rico Hay muchas cosas Que han pasado Que yo quiero Que se termine Este 2020 Yo sé que él tiene Empecé a coger Mala música Y eso Pero Pero yo era Más diferente A él Llegó un Se entró Dime si somos No A mí no me gusta Estar neutral Dime Dime si somos O no Somos pana Para entonces Te entramos A palo Y ya Empezó El tigre Ahí Oye Uno de los mejores Chanteadores Ahora mismo Uno de los mejores Escriptores Ahora mismo Es Mike Towers Está Mickey Booth Está él Está J.Cortez Oye Hay par de artistas Que tienen letra Con cojones Esos tigres No repiten letra La par De cuando Oh my god Bro Hay que darle su respeto A mi gente Hay que darle su respeto Hay que admitirlo Lo Diable Ay Y si resucito Cabrón Pues nos matamos De nuevo Ya tú sabes Ay Señor Se pasó Empezó bien El tigre Estoy parando mucho El video Por la regla De YouTube Ustedes saben Como esta vaina Que te pueden bloquear El video Y eso Pero me gustó Ellos se mueren Solo Al ver El éxito Ajeno Cuando ves Que tú Estás triunfando Y todo eso Hay que se muerden Hay que se mueren Ellos Solo Loco Traficando el maleanteo Por tu oído Su puta Brincando en mi bicho Y ellos Brincando de corillo Su cuerito Brincando en mi bicho Y ustedes Brincando de corillo Compadre Que pena me da ya Que pena me da ya Y ustedes Brincando de corillo Y ellos Clavándose la jeva De ustedes Bueno mi gente Vamos a parar Este video Aquí Déjame saber En los comentarios Qué les pareció Esta canción La verdad Que se pasaron Durísima De calle Full Oíste Así que ya sabes Yo estoy ready Para mi funeral Mentira mi gente No olviden de darle Like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Y activa la campanita Para que te avise Cuando suba los videos Ya tú sabes Lo quiero Pero